Para este regreso a clases, el sistema DIF de Oteapan, Veracruz, repartirá desayunos fríos en escuelas del municipio. Se prepara el sistema para el desarrollo integral de la familia DIF de Oteapan, Veracruz, para este regreso a clases, ya que brindarán desayunos fríos a más de dos escuelas de diferentes niveles educativos, esto con el propósito de apoyar a los estudiantes en su alimentación, para que puedan desarrollar plenamente sus habilidades en la escuela. En el inicio de clases, pues ya también tenemos la leche por entregar al desayuno fríos, nada más estamos esperando el inicio de clases para empezar a trabajar y entregar la leche, despensas para las cocinas, también para los desayunos calientes, igual nada más esperamos las clases para empezar a entregar. Bueno, de aquí del pueblo de Oteapan, son beneficiadas todas las escuelas que están, incluyendo tenemos el barrio latino que es centro de salud, también es beneficiada por parte de Oteapan. De igual manera, continúan trabajando con los traslados de diferentes personas del municipio a clínicas u hospitales foráneos, como en la ciudad de Veracruz, para que reciban atención médica. Lo que estamos haciendo a través de la señora Rosa, presidenta del DIVA aquí de Oteapan, pues la canalización de enfermos a diferentes hospitales, tanto el hospital de Veracruz, Coatzacoalcos, Tonalapa, Jaltipan, se están canalizando los enfermos. Muchos traslados y el apoyo de la señora presidenta al 100% con ellos. Para TBS Noticias, tvsureste.com